Bienvenidos chicos y chicas para los gatos entre extraterrestres al canal Gaming Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Destiny 2. Vamos a seguir la campaña donde la dejamos. Bueno, vamos a abrir carta estelar y nos vamos a Titán, que era donde estábamos. Bueno, mirador de la sirena y iniciamos. Vamos a intentar pasarlo lo más rápido posible para que sea cortito el vídeo y que no os aburréis mucho. Simplemente, bueno, ya lo he dicho, iré escuchando las voces en los vídeos que eso, no hablaré. Y bueno, para que podáis seguir viendo la campaña y disfrutéis igual que la he disfrutado yo. Empezamos. Tenemos un aventito aquí cerca, ya lo vamos a aprovechar siempre que vayáis a hacer una misión de campaña. Estéis leveando porque estáis leveando a nuestro personaje. Aprovechar los eventos y además si hay jugadores mejor. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vamos. Bueno, ya lo tienen hecho un heroico. Vamos a meter. Para llevar la granaveta y aquí voy a morir. Aquí tenemos un peñincito. Creo que el último capítulo lo acabamos a base de cañonazos y como veis, bueno, los eventos nivel 7, nivel Aken. Acabamos de subir al nivel 7. Los eventitos, creo que me hice uno en el vídeo anterior. Y ahora otro aquí, pues bueno, pues nivel Aken. Es la manera más fácil de subir rapidito. Y bueno. Como rebotan esas balas, ¿no? Ya no hemos conseguido una gremita. Vamos a morir, somos unos novatillos. ¿Qué hacemos aquí peleándonos con un capitán? Madre mía. Necesito cambiar de arma pesada que no me convence mucho este lanzar a 2. Están guapos, pero este no. Bueno, continuemos. Para utilizar la super. Vamos a pegar aquí a todo el mundo. Venga. Venga, vamos. Ya está, vamos. Capitán al suelo. Tal y como esperaba de ti. Y aquí tenemos nuestra recompensa. Muy bien, unas gotitas. Para pillar toda la munición pesada que podamos. Una capita. Tenemos un engrama allí. Vamos, corre, 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 corre. Y bueno. Como veis, los compañeros ahí ha encontrado en grama de leyenda. Eso ya es al llegar a nivel 20. Vamos a ir a hablar aquí con el NPC que nos va a dar la misión. Pero antes de ir a hablar con ella, hemos conseguido unos objetivos. Nos vamos a equipar para ir un poquito mejor a esta siguiente misión. Y adelante compañero. Bueno, hacemos llegar aquí a la NPC donde nos da la misión. Y a ver. 50, uf. Viene de perlas. No sé, un poquito de la luz. Y está puesto. No lo veas. Maravilloso. Vamos a ir equipándonos, aunque sean blancos. Comprobado. Siempre con lo más alto, con lo mejor. Bueno. Hablamos con el NPC y a ver lo que nos cuenta. Las vistas son increíbles, ¿verdad? Estamos operativos gracias a ti. Pero todavía queda mucho por hacer. Incluso el jefe parece que por fin está preparando el terreno para contraatacar a la Legión Roja. Tengo un plan. Pero no funcionará sin ti. Durante la evacuación interceptamos una señal de la Legión Roja. Pero no podemos descifrarla. Holiday dice que hay cierta tecnología que podría servirnos en el territorio hostil de arqueología. Irías a ciegas. Ese lugar lleva siglos en la oscuridad. Lo único que sabemos seguro es que la colmena está liando una buena allí. Si te animas, pongamos el plan en marcha. Bueno, como habéis visto, ya nos han explicado el plan. Y bueno, yo voy a leeros aquí. La Guerra Roja, el centro de control, está seguro y operativo. Es hora de centrarse en las transmisiones interceptadas de la Legión Roja para obtener ventaja. Para descifrarlas, Amanda Holiday necesita un procesador muy potente. Los que hay en las entrañas de la arqueología justo lo que necesita. Elige equipo de movimiento excepcional para recuperar el procesador del lado de oro y complementamos la misión de utopía. Bueno, estos objetos que os van dando en la misión de campaña son muy buenos, aunque los veáis a nivel bajo. Después, metiéndole e infundiéndoles otro que ya miraremos en otros vídeos más adelante cuando acabemos la campaña, se colocarán al mismo nivel de luz que tengáis. Bueno, tenemos aquí las botitas, aumenta la velocidad del cañón de mano y la precisión inicial, aumenta la recuperación de armadura. Y esto, aumenta la velocidad de recarga de las pistolas y reduce su tiempo de preparación, aumenta la movilidad. Bueno, vamos a pillarnos las botas. Y aquí, como veis, lo podríamos meter todo esto. Nos subiríamos a esperar hasta nivel 20 y no podemos conseguir el engrama de leyenda. Así que por ahora, lo que vamos a hacer es equiparnos estas botitas que nos van a subir bastante la luz y estas las desechamos. Y bueno, cuando tengamos un cañón de mano, pues no lo equiparemos. Y bueno, oficial de alto rango. Vamos a abrir la carta estelar. Y la misión, aquí la tenemos y aquí es donde vamos a ir. Creo que no tengo un punto rápido de despliegue allí. No, voy a tener que ir a pata, pero bueno, yo lo tengo marcado. Y nos vamos a ir hacia allí. Por el camino nos encontramos un evento lo haremos, nos encontramos a un capitán, lo mataremos. Y bueno, iremos recolectando poderes estos objetos que nos vienen bien para... Uf, qué leñaza me acaba de meter. Poder recomendar 200, es un capitán y de los poderosos. Como veis estamos un poquito bajos de nivel todavía para enfrentarnos a algunos bichos, pero bueno. Ese acolito ha caído bien. Este capitán no va a caer a mi nivel, pues no, olvidaros. Si verá gente, pues lo intentaríamos hacer, pero nada. Siempre aprovecharos de vuestro nivel bajito. Si hay gente, si no, ni lo intentéis, porque vais a morir más de lo que si no vais a conseguir premio. Bueno, vamos para allá, vamos a hacer la misión. A ver si nos dan un arma pesada distinta, porque el lanzagranadas este es muy lento recargando. Después las balas rebotan, nos plantan instantáneos cuando le das a los bichos. Tienes que pegar un impacto directo y no me gusta lo suficiente. Ya encontraremos alguno mucho mejor. Bueno, vamos a dedicarnos a hacer la misión. Vamos adelante, vamos. Vamos por aquí abajo, da igual. Ahí hay un par de misibles. Y sigamos. Están disparando, vamos. Y aquí tenemos para iniciar la misión. Poder recomendado, 60. Nosotros tenemos ya un nivel de 71 de luz. Con los cementillos que hemos hecho y algunas cosillas más, pues vamos bastante bien. Y bueno, cargando. Ahora nos hará un respawn solitario a nosotros solos, para que no haya otros jugadores por el medio. Y bueno, lo que siempre digo. La generación de los planteles en negro. Holiday ha detectado una cantidad inusual de electricidad redirigida a arqueología. Ya. Eso solo puede significar una cosa. Hay una red de procesadores centrales, de los potentes. Quizá lo bastante potentes como para descifrar la señal cabal que interceptamos. Por desgracia, no sabemos dónde está esa red. Así que tendrás que investigar un poco, sin llamar mucho la atención. Asegurar este recurso podría cambiar el rumbo de la guerra contra la Legión Roja. Si no, no sé cómo nos las arreglaríamos. Hemos hecho un impacto directo. Ahí me he pasado a otros pueblos. Impacto directo. Es lo que os digo. Hay que tener bastante precisión. Hay que apuntar. Impacto directo. Pero de todas maneras, me parece un arma muy lenta recargando. Si tenemos que podamos, buscaremos otro lanzagranadas. Y pasamos al siguiente nivel. Esta zona es una zona muy bonita. Este planeta en su época dorada debió ser espectacular. Lo sabía. Encuentra un terminal de acceso al sistema operativo. Y usala para ubicar la red de procesadores. Bueno, continuemos. La misión de campaña, ya lo he dicho, es una campaña. Es una de la historia. Simplemente es para explicarte de qué va el tema del juego. O intentar darte una motivación extra. Hay mucha gente que se compra a Destiny 2, que han jugado a Destiny 1, que simplemente juegan Crisol porque les encanta el competitivo. Este juego. Y bueno, yo he estado probando competitivo con los compañeros. Y hay mucho pro player. Bueno, creo que es aquí. Sí, aquí es. La red de procesadores está bajo en los niveles de mantenimiento. Amanda, ¿es esto lo que necesitamos? ¡Vengo! Ese es el lugar. Vale, tengo la ubicación. Encontremos la forma de bajar. Bueno, continuamos. Después del bailecito, estaba mirando el atuendo, que me encantan todos los RPG de MMM, que juego. Me encanta lo distinto, los atuendos. Y como ya hay muchísimos jugadores, un poco más, y nos violean. Bueno, un poco de limpieza. Se está poniendo bastante duro, bastante complicado. Ya se pone un poquito más estresante esto, y eso mola. Ya no es el principio. Cada vez se pone un poquito más complicado, un poquito más difícil, y eso es agradable. Bueno, retroceden, huyen. Se lo hemos dejado tocadito, pero por aquí, por la izquierda, había uno. Cargador. Y cáten en los dientes. Vale, aquí paseamos. Aquí tenemos una maga. Elemento fuego, como llamamos una arma de fuego. Cae al sol instantánea. O casi instantánea. ¡Uf! Un acólito... Amarillo. Vale. Esto siempre merece la pena, recogerlos, o matarlos. Pero van a hacer munición pesada. Bueno, vamos con nuestro lanzagranador. Estamos en territorio de la golvena. En efecto. Mantened las comunicaciones por radio al mínimo. No queremos atraer atención necesaria. Bueno, ahora hemos llegado con nuestro lanzagranador. Y nos da tiempo a darle bien. Aquí de cadera. Estamos en un poquito de... Para él. Y te vas a hacer una colega. Vale, tenemos una cosa supercargada y adelante, compañero. Un poquito. Y sacamos nuestro fósil de explorador. Siempre llevar un arma a pa' largas. Ya lo veréis también en competitivo. Bueno, el que son un arma a largas y un arma corta. Un arma corta que sea automática. Vamos a un fusil. Y bueno, hay mucha gente que lleva escopeta de pesada. Para con lo que es pesada, pero bueno. Aquí viene muy bien a cortas. Vamos a hacer el siguiente punto. No te escapas. Creo que tenemos uno en derecha. Vamos a hacer un poco de munición. Y vamos a empezar con los caballeros. Perde larga. Ese se va al suelo. Ese lo deja tocado. Y me van a explotar por la espalda. Lo estoy viendo venir. Se estaba escuchando. Ese se va al suelo. Y este se va al suelo. Bien, vamos con aquel acólito. Nada, se ha escapado. Vamos, seguimos ahí. Machacamos la cabeza. Bien, crítico. Se esconden. Y al suelo. Avancemos un poquito. Al suelo. Y al suelo. Bueno, me he recibido una pistola. Después no la iremos equipando. Vamos a pasar una a la misión. Y para adelante. Uf. Esto de cerca me va a destrozar. Retiramos la granada. Vamos a meterla a super. Vamos a hacer una caída para limpiar. Otra caída aquí. Y limpio. Todo esto. Continuamos. Y llegamos. Ahora tenemos que ir haciendo un poquito de parkour. Intentando llegar a los sitios. Voy a hacer aquí. Caemos. Aquí. Y listo. Y entramos. Y en este creo que tendríamos que venir por aquí. Porque creo que lo tenemos aquí abajo. Vamos a caer. Y antes de caer. Hacemos un pequeño planeo. Y para adelante. Ahora sigamos. Estamos dentro. Aquí la última vez. Que la primera vez que jugué. Estuve más de 15 minutos buscando eso. Para ver si nos van a lo malísimos. Quieren pegar. Buscamos un poquito de la ventaja. Y avanzamos. Levantamos un túnel muy oscuro. Lo he escuchado por detrás y digo bueno. Nunca estará más. Es al revés. Vale. Lo personal. Avanzamos. Y por aquí. Voy a ir también a la colmena. Como veis aquí me he quedado corto. He abierto la trampilla y me he quedado. He pegado el brinco demasiado. Demasiado corto. Bueno. Ya hacemos respawn aquí. No pasará nada. Vale. Y vamos a colocar la bolita. Me he equivocado de camino. Por otro lado. Sí. Por aquí. A ver. El minimapo me engaña. Y al mío. Tenemos el procesador. Pero hemos agitado a la polvera. Y hay un buen trecho hasta la superficie. No saldrán de ahí con vida comandante. Bueno. Y ahora cogemos. De arqueología. Podemos enviar a alguien a buscaros allí. Una excavadora gigante y para adelante. Sí. Sí. Estoy en ello. Un gran bulldozer hemos cogido. Por aquí se va al centro de arqueología. Tendremos que encontrar una salida cuando lleguemos. Bueno. Preparándome para salir. Llegaré lo antes posible. Amanda. Señor. La verdad, esta parte está muy guapa. Vuela rápido. Pero con cautela. Sí, señor. La ha metido un poquito más de acción en sus misiones de campaña. Más estilo dutiense. He sacado de las campañas de Call of Duty, que eso siempre está guapo. Puede ser la misma compañía Activision. Bueno, pues, ya ves. De eso vamos a pasar un poquito porque explotan. Atropelladito. He hecho. Tortillita contigo. A otro que se va por el carajo. A que llegamos, venga. Dios, ahí está. Esta misión al final de este puente se me recordaba una misión de Final Fantasy VII. Buen trabajo, los dos. Llevemos el procesador al centro de control para descifrar las transmisiones. Quizá las cosas mejoren por fin. Bueno, chicos. Aquí hemos acabado esta parte de la misión de la campaña. Vamos a ver dónde nos deja, que yo no me acuerdo. Bueno, hasta aquí tenemos un vídeo. Os lo voy a dejar que lo veáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo llaman el Omnipotente. La joya de la corona de la Legión Roja. El gran proyecto de su líder. Dominus Goul. Goul ha conquistado cientos de mundos. Los que se resistieron han desaparecido. Como ves, el Omnipotente aniquila astros. Nada, ni nadie sobrevive a la ambición de Goul. Ahora quiere al viajero y su luz. Y el Omnipotente está apuntando a nuestro sol. La guerra ha terminado. Y hemos perdido. Bueno, un curioso vídeo explicando una de las armas cabal. Como habéis visto, ya está todo explicadito. Lo he explicado en el vídeo. Es una de las grandes amenazas. Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero. Cuando los enemigos atacaron, levantamos una muralla que resistió siglos. Pero las murallas ya no bastan. El enemigo tiene nuestro hogar. Y nuestra luz. Y ahora, también amenaza nuestra existencia. Atacaremos sin piedad su Omnipotente. ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zabala, espera. Si esperamos, morimos. Pero si atacamos, quizá... ...recuperemos nuestro hogar, la luz, la esperanza. O moriremos en el intento. Ahora, necesito a mi escuadra. Necesito a Icon y a Keid. Bueno, ahí tenéis a Zabala dando sus explicaciones y el plan de batalla. Vamos a ir a partirles los dientes. Bueno, aquí se ha acabado el día. Este capítulo de la campaña. Vamos a ver dónde nos deja. Para que no os perdáis nada. Y ya para continuar el siguiente capítulo. Bueno, estamos aquí. Y ya nos dice el nuevo mundo de misiones disponibles. En eso es una roca helada en espera de desconocer el confinero del sistema solar. De veras, no debería haber nada por aquí. O sea, la carta es la obra viajar a no se encontrará a Keid 16. Bueno, aquí hemos estado. Hemos acabado las misiones de campaña. Vamos a ver el equipillo que nos han dado. Vamos a ir equipándonos un poquito. Bueno, tenemos aquí su fusil y una pistolilla. Me voy a equipar la pistolilla y todo lo demás. Es dinerillo, es lumen. La pistolilla, no tenemos nada más por aquí. Las botas. Y bueno, chicos, lo dicho. Espero que este capítulo os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros. Ya sabéis que vuestros likes me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido. Y ya sabéis, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao. 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 Gracias.